Mmm, I can't feel no better Yo, 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 yo Six, six, six on the beats Brr, brr Damn beat, damn beat, damn damn Que no decían que no se podía Aca le va a nuevo yo Work, 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 gimme work Dame trabajo, my God, gym Work, work, gimme work Dame trabajo, yo quiero más work Work, work, gimme work Gimme my job, my life, mmm Work, work, gimme work Work, god, gimme work Work, god, gimme work Dame trabajo, my God, yeah, yeah Work, work, gimme work Dame trabajo, yo quiero más work Work, work, gimme work Gimme my job, my life, mmm Work, work, gimme work Satan, gimme work Yo melodía, todo el día Trotando siempre en mi alegría Que decían que no podía Ahora estamos haciéndolo todo el día Tengo toda mi ganga Prendí bailitos pa' comenzar el mundo Ellas mueran pa' la tanga Parece un nuevo tattoo Oye, escúchame, fraca Solo quiero bailar mientras estoy en la pepa Cuando alguien se meta Sin ninguno como Jordan la enceta Yo soy Carlos Santana Estoy en gusto cantando Prendiendo la guana Lo que digan los betas ¿Qué te importa si ella muestra en la teta? Work, work, gimme work Dame trabajo, my God, yeah, yeah Work, work, gimme work Dame trabajo, yo quiero más work Work, work, gimme work Give me more job, my life, mmm Work, work, gimme work Satan, gimme work Llego la reina del reggae No hay rollo Ella me quiere coño Ella me quiere coño Work, work, gimme, gimme work Gimme work, 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 gimme Satan Work, work, gimme work Dame trabajo, my God, yeah Work, work, gimme work Dame trabajo, yo quiero más work Work, work, gimme work Give me more job, my love Work, work, gimme work Work, God, gimme work Melodía, todo el día Trotando siempre en mi alegría Que decían que no podía Ahora estamos haciéndola todo el día